Bueno, ¿el pentejo algo particular o porque la jugada realmente americaba ese tipo? ¡Va a caer una foto! ¡No lo viste! Bueno, un partido que realmente se planteó de una forma diferente y siempre con Doxos, siempre saca buenos partidos, ¿no? Sí, siempre. Yo creo que el partido lo planteamos siempre. Y bueno, como decís, el partido siempre lo sabe todo, así que aprovechamos. Ya, aprovechate tu momento. Sí, sí, bueno, aquí también paramos de toque. Aprovechamos un minuto que le da y le da la solución. Oscar Milano, muchas gracias. Gracias también. Hasta luego.